Pero no sé si sea yo les voy a platicar de algunas películas que no se han podido estrenar todavía. Hace unos días me acordé de un mail que me mandaron a inicios del año con los próximos estrenos para el 2020 de las películas de Disney y de Fox. Me llamó mucho la atención que después de todo lo que ha pasado con la pandemia, varias de esas películas que ya deberían de haberse estrenado desde hace varios meses, no han podido estrenarse y ni siquiera hay una fecha exacta para cada una. Así que se las voy a compartir. Black Widow. Una de las películas que los fanáticos de Marvel ya esperaban es una precuela de Black Widow, que tal vez muchos no esperábamos tanto de ella, pero sin duda íbamos a ir al cine a verla. Su fecha de estreno originalmente era 30 de abril. Ya estamos en septiembre y todavía no hay una fecha exacta para esta película. Se espera que sí se logre estrenar este año, pero no se sabe. Una de las películas que solo con ver un pequeño tráiler, estoy seguro que me va a gustar mucho y voy a llorar. Y todo es una película de Pixar y se llama Soul. Esta película debería de haberse estrenado el 19 de junio. Ahora todavía no sabemos y es muy poco probable que se estrene este año. Otra película que no ha podido estrenarse es Free Guy. Esta película debería de haberse estrenado el 10 de julio y está protagonizada por Ryan Reynolds. La película nos habla de un cajero de banco solitario que se da cuenta que en realidad es un personaje de fondo de un videojuego llamado Free City. Sin duda cuando salga la voy a ver. Otra de las películas que ha afectado a Disney en su estreno porque se planeaba estrenarse el 24 de julio es Jungle Cross. Si esta película que está inspirada en el famoso paseo de Disneyland, protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, todavía no hay una fecha exacta para su estreno y no se cree que sea para el 2020. Y una de las películas más esperadas de este año para todos los fanáticos de los cómics, de Marvel, del mundo del entretenimiento, de la ciencia ficción, de los que les encantaba Avengers, todos los superhéroes y que sin duda muchos esperábamos incluyéndome que ya la quería ver porque no es que compartan tanto y da curiosidad saber qué tal va a estar esa película es The Eternals. Esta película se supone debía estrenarse el 30 de octubre de este año. A pesar de que no hemos llegado al 30 de octubre, ya cambiaron esta película y se espera que se estrene a inicios del próximo año del 2021, pero como vamos todavía no podemos confirmar que sea esa la fecha en la que se va a estrenar. Esto no era parte del trato. Y sin duda hay muchas más películas que debieron ya estrenarse y que cada vez se ha alargado más por todo esto, pero esperemos que vayan mejorando las cosas y que podamos ver pronto esas películas. Y antes de irme quiero platicarles que este 18 de octubre se estrena en formato DVD y Blu-ray la película El Llamado Salvaje. Sí, esta película en la que uno de sus personajes es interpretado por Harrison Ford y que salió hace poco en los cines, que todavía nos dio tiempo de verla en cines que lanzaron nuestros amigos de Fox y que sin duda te va a conmover. Tal vez los efectos visuales no sean los mejores, pero la historia está bastante bonita. A mí me gustó la película. A muchas personas con las que compartí esa sala de cine les pareció bastante agradable la película. Yo lloré. Así que si tú puedes, si no la has visto, es una excelente oportunidad para que compres el DVD y Blu-ray y la veas. Así que si ya la viste y la quieres volver a ver y la volverás a ver, compártelos esto con tu hashtag Armatuvideoteca. Y bueno, gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete. Te voy a dejar acá abajo mis redes sociales para que me sigas en Instagram. Cada semana subimos algún dato curioso de películas, series, diferentes cosas del entretenimiento. Y ya saben que aquí cada semana hay un video nuevo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.